El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En la última cena, dijo Jesús a sus discípulos, He dicho esto para que mi alegría esté en ustedes, y así su alegría sea completa. Este es mi mandamiento. Amense los unos a los otros como yo los he amado. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Yo no los llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace el amo. Los llamo amigos porque les he dado a conocer todo lo que escuché a mi padre. No me escogieron ustedes a mí. Fui yo quien los escogí, y los destiné para que vayan y den fruto, y un fruto permanente. Así, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se lo concederá. Esto es lo que les mando. Amense los unos a los otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, tomen asiento, queridos hermanos, y hemos iniciado la sexta semana de Pascua, ¿sí? Y con la sexta semana de Pascua, el Señor hoy nos trae un mensaje para que todos y cada uno de nosotros podamos recordar. Y es que el Señor nos dice que no hay amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos, ¿sí? Y el Señor entonces hoy nos habla en la liturgia de la palabra de ese gran misterio que es el amor, ¿sí? El gran misterio del amor. ¿Por qué es un gran misterio? Porque, bueno, el amor se da, ¿sí? El amor debe ser recíproco, pero muchas veces cuando nosotros damos amor, pues no esperamos de todos amor, ¿sí? Pero debería ser, ¿sí? Eso debería ser la lógica que Dios realmente quiere para nuestra vida. Pero el Señor sí toma en cuenta todas esas acciones de amor que nosotros podamos tener con los demás. Aunque el mundo sencillamente no lo valore, aunque el mundo no lo reconozca, Dios sí lo va a reconocer, ¿sí? ¿Por qué? Porque recuerden que el Señor nos ha dicho durante todos estos días que su lógica es totalmente diferente a la lógica del mundo, ¿sí? El mundo no ama a Dios, el mundo no acepta a Dios, el mundo no reconoce a Dios. ¿Por qué? Porque cada uno tiene un Dios a su medida, ¿sí? Se crean un Dios a su forma de ser. Es decir, tienen un Dios para sus necesidades, ¿sí? Sin embargo, Dios no puede ser un Dios para nuestras necesidades. Dios tiene que ser para todos y cada uno de nosotros una opción de vida, ¿sí? Dios tiene que ser eso. Y cuando nosotros tomamos a Dios como opción de vida, pues a nosotros no nos queda más que sumergirnos en ese gran misterio de amor, ¿sí? Entonces, por eso las lecturas de hoy nos hacen referencia del amor de Dios. Cuando nos dice que tanto nos ha amado Dios que envió a su único Hijo al mundo para que Él, entregando su vida por todos y cada uno de nosotros, pues pudiésemos conocerle de verdad, ¿sí? Y el Señor entonces, pues nos dice que no hay nada más grande y perfecto en el mundo que el amor, ¿sí? Que el amor. Entonces, justamente hoy, para el mundo, si no estuviésemos en pandemia, probablemente los restaurantes estuviesen con fila kilométrica para poder ingresar a los restaurantes a comer. Porque hoy el mundo celebra el día de la madre, ¿sí? Y aprovecho, pues, de saludar a todas las mamás que están, pues, conectadas a través de nuestra aplicación de Facebook Live y, bueno, y a todos los que nos escuchan que son, pues, mamás, ¿sí? Pero, sin embargo, ese es un amor, lo que hoy el mundo hace es una muestra de amor del mundo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es ese amor que se puede materializar a través de un plato de comida, ¿sí? Se puede materializar a través de una salida, ¿sí? Y está bien, o sea, está bien, ¿por qué? Porque nosotros los seres humanos necesitamos de esas manifestaciones de amor, pero, ojo, no es ese el amor de Dios, ¿sí? El amor de Dios, este, son, es mucho más esencial, ¿sí? En nuestra vida, y no nos cuesta tanto como un plato de comida en un restaurant el día de hoy, ¿sí? Es decir, el amor de Dios es este que podamos agradecer a nuestra mamá todos los días de nuestra vida por habernos regalado la vida, ¿sí? Por todo lo que hace, o sea, cuántos desvelos, cuántos estrasnochos, cuántas necesidades no cumplidas en los corazones y en los cuerpos de las mamás porque se privan para darnos a nosotros lo mejor, ¿sí? Y esas cosas son las que realmente nosotros tendríamos que agradecer y tendríamos que valorar. Y ese sí es, entonces, el amor de Dios, ese es el amor de Dios, ¿sí? Es una cosa ilógica porque, bueno, hoy sacan muchos a la mamá a comer, pero 364 días del año la mamá cocina. Entonces, pues, la cosa debería ser revertida, ¿cierto? O sea, pues deberíamos realmente que el mamá no cocinara tanto, ¿sí? Y que no hiciera tanto por nosotros y que nosotros realmente, pues, ayudáramos a ella muchas más. Entonces, este ejemplo lo hago, pues, para que todos y cada uno de nosotros podamos entender esa diferencia del amor, ¿sí? De lo que significa realmente amar desde Dios y lo que significa amar desde el mundo, ¿sí? Amar desde el mundo. Entonces, bueno, el amor, queridos hermanos, viene a resumir todo el proyecto salvífico de Dios. Entonces, nosotros leemos las Sagradas Escrituras y en todas partes que nosotros nos metamos, las lecturas nos van a incitar y nos van a llevar a todos, a conducir a todos y cada uno de nosotros a que nuestra vida tiene que ser desgastada en ese amor. En ese amor. ¿Por qué? Porque el amor, entonces, de Dios, como ya entonces yo sé, ya lo tiene claro, se manifiesta solo y únicamente a través del servicio. Y es, entonces, otra de las grandes diferencias, ¿sí?, de las cosas del mundo. El mundo quiere que seamos servidos. Nosotros queremos tener muchas personas al servicio de nosotros, ¿sí? Entonces, por eso la gente cree que amar, ¿sí?, es hacer ese tipo de cosas. Pero no. El Señor quiere que realmente nosotros sirvamos a los demás. Porque esa es la muestra más grande del amor que nosotros podamos tener por los demás, ¿sí?, por nuestros hermanos. Entonces, durante toda esta cincuentena pascual, hemos escuchado lecturas hermosísimas que nos corroboran a todos y cada uno de nosotros, pues, el verdadero sentido de la vida, ¿sí?, que es el amor. El amor nos debe llevar al servicio y ese servicio, queridos hermanos, nos debe llevar a algo importantísimo en la vida, a la plenitud, ¿sí?, a la plenitud. ¿Por qué? Porque hay muchos que pueden tener un montón de servicios, de servidores a su cargo, pero no son plenos. Es decir, no son completamente felices. Entonces, son tres aspectos importantes en los que hoy el Señor quiere, de manera especial, enfatizar en nuestra vida, ¿sí? Nuestra vida tiene que ser desgastada en el amor, a través del servicio para que nosotros podamos ser felices, podamos ser plenos, ¿sí?, en nuestra vida. Queridos hermanos, si ustedes y yo conseguimos esos tres ingredientes en nuestra vida, ¿para qué más le pedimos a la vida? ¿Sí?, ¿para qué más? ¿Sí?, realmente vivimos esa plenitud que Dios quiere. ¿Con limitaciones? Sí. ¿Con enfermedades? Sí. ¿Con problemas? Sí. ¿Con preocupaciones? Sí. Queridos hermanos, la plenitud del amor de Dios en nuestra vida no quiere decir que estamos exentos de realidades concretas de nuestra vida, ¿sí? Esas realidades van a estar siempre presentes en nosotros, ¿sí? Siempre van a estar presentes en nosotros y debemos nosotros, desde esa presencia real de Dios en nuestra vida, pues asumirlas, pues con alegría, asumirlas con optimismo, asumirlas con esperanza. Bueno, entonces, Liliana, pues hoy es día de tu cumpleaños, ¿sí? Y hemos sabido que así como, este, tú, pues muchos, este, en el mundo hemos tenido dificultades y las seguiremos teniendo, Liliana. Pero hay cosas mucho más importantes en las cuales hoy yo te invitaría a que agradeceras a Dios, ¿sí? Por tu salud, por tu vida, por tu hijo, o sea, por todas las personas, por la oportunidad que te da de estar al frente, este, dirigiendo una empresa y de tener a toda una cantidad de personas, ¿sí? Que de una u otra forma tú tienes que estar allí, ¿sí? A través de tu servicio, este, de tu labor, este, vigilando, este, exigiendo, este, pidiendo, este, resultados, este, de todos, este, de cada uno de los departamentos. Pero no se te olvide que tienes que seguir haciéndolo con ese mismo amor, con ese mismo amor, ¿sí? O sea, no te dejes robar la quietud de tu corazón, ¿sí? Haz las cosas como hasta ahora las vienes haciendo, este, entrégate a los demás por amor, este, Liliana, aunque el mundo no lo reconozca, Dios sí lo sabe valorar, ¿sí? Dios sí lo sabe valorar, entonces, no dudes en seguir desgastando tu vida al servicio de los demás, de ese pastoreo, de esas ovejas que el Señor también aquí te ha confiado, este, al servicio del amor, ¿sí? Entonces, quiero, pues, de manera especial, pues, felicitarte también en el Día de las Madres y felicitarte porque hoy es día de tu cumpleaños. Entonces, Liliana, pues, el Señor también aquí hace una promesa para todos y cada uno de nosotros y dice que todo lo que nosotros le pidamos en nombre de Dios a Él, Él nos los va a conceder, ¿sí? Entonces, hoy es un día lleno de gracias para ti, ¿sí? El día en que el mundo te vio nacer, ¿sí? El día en que el mundo te vio nacer y cada cumpleaños para todos y cada uno de nosotros es sin duda un día especial, ¿para qué? Para que nosotros podamos, en primer lugar, dar gracias a Dios por la vida y por todo lo que nos ha confiado y, segundo, para trazarnos metas, ¿sí? ¿Por qué? Porque comienza un nuevo año, comienza un nuevo año en tu vida. Entonces, pídele a Dios de la vida, pues, por todas y cada uno de tus necesidades, por lo que tú realmente quieres para ti, para tu familia. Y que, bueno, y que camines tú con la convicción de que Dios nos los está diciendo todo lo que ustedes le pidan a mi Padre en mi nombre. Si ustedes hacen lo que yo les pido, mi Padre del Cielo lo concederá. Bueno, este, de parte de todo el grupo comercial de la Gran Familia Accede, pues, te desean un feliz cumpleaños y que Dios te bendiga. Con el canto de ofertorio, perdón, vamos a ponernos en pie, estamos el domingo, vamos a hacer profesión de nuestra fe diciendo todos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, sabiendo que somos hermanos y que Dios vive en nosotros, guardando siempre sus palabras, oremos con confianza al Padre y pidámosle por todas y cada una de nuestras necesidades. Y vamos a responder, Señor, danos tu paz. Señor, danos tu paz. Digamos, queridos hermanos, por todos y cada uno de nosotros los cristianos, para que anunciemos, sí, que la resurrección de Cristo es nuestra propia resurrección, oremos. Señor, danos tu paz. Para que el Espíritu Santo inspire, guíe y lleve a término los proyectos pastorales de nuestro arzobispo, Luis José Rueda Aparicio, oremos. Señor, danos tu paz. Para que el Espíritu Santo se derrame gozosamente en todo lo que proclamamos la victoria de Cristo y ponemos en Él nuestra esperanza, oremos. Señor, danos tu paz. Para que la paz que procede de Dios sea un día, una realidad en los que viven en pecado y en los pueblos que están divididos por el odio y la guerra, oremos. Señor, danos tu paz. Pidamos, queridos hermanos, por todos y cada uno de nuestros hermanos enfermos, ellos que sean fortalecidos y que los que sufren opresión se vean verdaderamente liberados, oremos. Señor, danos tu paz. Pidamos de manera especial por toda esta gran familia de Accede, por esta empresa, por todas sus metas, por todos sus proyectos, y de manera especial por la vida de Liliana Carreño, quien hoy dirige esta empresa. Que el Señor, pues, conceda hoy en el día de sus cumpleaños, todas las gracias y dones que su vida necesita, oremos. Señor, danos tu paz. Danos tu paz, Señor, y que tu Espíritu Santo se derrame en nuestros corazones, para que te alabemos en espíritu y verdad, y un día podamos gozar de la resurrección de Cristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.